...y cada vez, cuando te miro, cada vez, es lo que descubrí el universo. Y cada vez, cuando te miro, cada vez, es lo que descubrí el universo. Te quiero, te quiero, y es el centro del corazón. Te quiero, te quiero, como la tierra, el sol. Adiós. Y cada vez, cuando amanece, cada vez, me siento un poco más de tu mirada preso. Y cada vez, cuando te miro, cada vez, me siento un poco más y nace un beso. Te quiero, te quiero, y eres el centro de mi corazón. Te quiero, te quiero, como la tierra, el sol. Te quiero, te quiero, y eres el centro de mi corazón. Te quiero, te quiero, como la tierra, el sol. Te quiero, como la tierra, el sol. Te quiero, como la tierra, el sol. Gracias por ver el video.